Te voy a decir Empapar de pasión unas sabanas blancas De ahogar en mi cuerpo todas tus ganas Te perdiste de beber de mis labios una copa de vino De forjar día a día un nuevo destino Es R.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I. Deje de mirar y regresar por la ventana A completar la caricia que dejaste incontruza Aquella mañana De que regresarás yo estoy seguro de eso Volverás buscando mis labios Volverás buscando mis labios Por el resto de mis besos Volverás a tirar la pasión Por el borde de mi cama Volverás a mi lado por el beso Que te tengo guardado Volverás a mi cuerpo buscando la caricia Aquella caricia que nunca te he dado Sé que regresarás yo estoy seguro de eso Sé que te miraré Regresar por la ventana A completar la caricia que dejaste incontruza Aquella mañana Sé que regresarás yo estoy seguro de eso Volverás a mi lado por el beso Volverás buscando mis labios Volverás buscando mis labios Volverás buscando mis labios Por el resto de mis besos Volverás buscando mis labios El señor vBL подcница Volverás больш vir odiyorum Volverás buscando mis labios Volverás coração Volver más Volverás por el resto de mis labios Vestido Volverás Jeremy Volverás nuestro